Venimos todos del oriente, porque el camello ni se siente, el elefante mucho aguanta, y el caballo ni se cansa. Hay que bailar si te gustan los reyes magos, hay que bailar si te gustan los regalos, hay que bailar si te gustan los reyes magos. Brinca, brinca, hey, hey, brinca, brinca ya. Ponemos las manos en la cintura, y damos un brinco de gran altura. Una mano en la nuca, y otra en la cintura, y hacemos yay, 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 yay. Una mano en la nuca, y otra en la cintura, y hacemos yay, 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 yay. Una mano en la nuca Y otra en la cintura Y hacemos yeah Una mano en la nuca Y otra en la cintura Y hacemos yeah Venimos todos del oriente Porque en camello ni se siente El elefante mucho aguanta Y el caballo ni se cansa Hay que bailar si te gustan los reyes magos Hay que bailar si te gustan los reyes magos Brinca, brinca, hey, hey Brinca, brinca ya Ponemos las manos en la cintura Y damos un brinco de gran altura Ponemos las manos en la cintura Y damos un brinco de gran altura Una mano en la nuca y otra en la cintura y hacemos yay En la nuca y otra en la cintura y hacemos yay Reyes Magos Hay que bailar si te gustan los Regalos Hay que bailar si te gustan los Reyes Magos Brinca, brinca Brinca, brinca ya